Desde que te quiero me ha cambiado todo Desde que te quiero me quedé sin alas y me hice esclavo tuyo Desde que te quiero he vuelto a ser futuro y horizonte Y he vuelto a ser deseo y luna de tus noches Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tus sombras Y he vuelto a ser poema y beso de tu boca Desde que te quiero despertó la vida Desde que te quiero olvidé mi nombre y me hice todo tuyo Desde que te quiero he vuelto a ser silencio a la palabra Y he vuelto primavera y nieve en tu montaña Y he vuelto de la noche a la mañana Y he cambiado mis sueños por el tuyo Y he vuelto a ser guitarra Y he vuelto a ser velero Y he cambiado mi rumbo Desde que yo te quiero Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo La sombra de tus sombras Y he vuelto a ser poema Y beso de tu boca Y he vuelto a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!